Sí, pues nosotros con la publicación en Facebook ya tenemos, pero si quieren grabar, hágale. Ya hay link, chicos, para empezar a compartir. Muy importante. ¿Por qué no está cantando? ¡Canten, muchachos! Gracias. 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 I wanna make shock waves with you Gonna move the ocean current Tell the waves flood what's been burning I wanna make shock waves I wanna make shock waves with you And I know I'm only getting higher Till it feels like I need to walk through fire And I know I'm only getting higher Till it feels like I need to walk through fire Buenas noches a todos Hola a todos los gamers de Medellín Y desde donde se estén conectando para ver este en vivo Mi nombre es Alejandro Santos Gómez Yo soy el representante legal de la Corporación Cultural Almenar Y probablemente todos ustedes estén preguntando ahora Bueno, quién es este man y por qué nos está hablando aquí Desde un streaming de Frecuencia Gamer ¿Qué está pasando? Bueno, yo les voy a contar qué es lo que está pasando Mundo Abierto Una serie web documental sobre videojuegos Y el arte en los videojuegos Pero no nos adelantemos Ya entraremos en ello Es un proyecto muy lindo en el que han colaborado muchas personas Y concretamente yo estoy aquí Porque este proyecto nació gracias a una beca del Ministerio de Cultura Que se ganó nada más y nada menos que esta señorita Diana Montoya Piñedos Otra integrante de la Corporación Diana, cuéntanos un poquito ¿Cómo estás? Hola Alejo, bien y vos? Excelente, excelente Aquí con muchas ganas de compartirle a todas las personas que se conecten Sobre el proyecto al que nosotros le empezamos a dar cuerdas Hace aproximadamente 5 o 6 meses ya Y cómo esto tiene que ver con Frecuencia Gamer Entonces empecemos un poquito por eso Como les comentaba Diana Montoya Que hace parte de la Corporación Cultural General Se ganó en el 2021 Un estímulo del Ministerio de Cultura Resulta y pasa con el Ministerio de Cultura Que ellos le ponen nombres muy largos A las becas que dan Es casi imposible aprendérselos Entonces por eso yo le puse de tarea a Diana Que se aprendiera ese nombre Para comenzar a hablar un poquito de esta beca Y presentar luego a otros invitados Que tenemos por aquí detrás Que nos han ayudado a desarrollarla Entonces empecemos con eso ¿Cómo se llama la beca del Ministerio de Cultura? Que te ganaste Diana La beca del Ministerio es la beca Al fortalecimiento a la creación y circulación De contenido de crítica cultural y creativa Es muy largo Es bastante descriptivo Básicamente era una beca Que buscaba apoyar distintos proyectos Que tuvieran como características Que crearan O que divulgaran contenidos de crítica cultural Y crítica a productos creativos Claro que sí Uno de los temas importantes Que se quería incentivar con esta beca Que era la cuestión de la economía naranja A la cual se le ha hecho mucha insistencia Durante estos cuatro años En todos los estímulos del Ministerio de Cultura Ahora dentro de la economía naranja Y dentro de las industrias creativas Al preguntar esta beca De Anita y todas las personas de la corporación Nos hacíamos la pregunta Bueno Dentro de las industrias creativas ¿Qué es lo más bacano? ¿A qué le podemos meter el corazón? ¿Para ganar esta beca Y plantear un proyecto bien chévere? Y después de echarle mucha cabeza Dimos con la respuesta Que para nosotros ha sido Un gran descubrimiento también Porque nosotros no somos los más gamers De esta vida Pero en efecto Eran los videojuegos Uno de los grandes artes Quizá el arte que integra Todas las demás artes Y nos le quisimos meter Con un proyecto Que como les digo Terminó siendo una serie web documental Hablemos un poquito entonces De cómo llegó a ser Este proyecto Que en principio no se llamaba Ni siquiera Mundo Abierto Pero terminó teniendo este nombre Porque la idea que teníamos Era precisamente Que la serie fuera Una puerta abierta Una puerta abierta A las personas Que quisieran llegar A provecho Entonces Esta oportunidad Para mencionar Que Frecuencia Gamer Ha sido uno de esos Grandes aliados Y por ahí detrás de cámaras Tenemos Agente de Frecuencia Que ahorita nos va a estar Acompañando En la charla Y tenemos también Otra productora De Medellín Genial Que se llama Máquina Espía Con su representante hoy Que se llama Ana María Férez Entonces antes de darle Entrada a estos Grandes invitados Que nos van a hablar También de su experiencia En el proyecto Descubramos un poco más De qué se trata Qué es eso de Mundo Abierto Cómo empezó El ruedo de la beca De Anita Mundo Abierto Nace porque Cuando estábamos conversando Sobre qué podríamos hablar Y qué era lo más llamativo Lo más chévere Que encontramos Y llegamos a los videojuegos Nos dimos cuenta Que al menos en Colombia Y en Medellín Pues en el área de Aburrá Se ha hecho mucha fuerza A los videojuegos Hay Hay diplomados Hay universidades Hay un montón de Hay un montón de Hay productoras Hay muchas cosas Que están impulsando Los videojuegos Pero el enfoque En lo que uno suele ver En las noticias En investigaciones Es cómo sirven para educar O cómo sirven Como herramienta terapéutica Y yo siento Que parte de lo maravilloso Que son los videojuegos Es que a la larga Son obras artísticas Eso hay un montón De trabajo gráfico De trabajo de sonido De trabajo de escritura De trabajo de conceptualización Y me parece que O me pareció En ese momento Y a lo largo del proyecto Lo he confirmado Que es una parte Muy importante Y probablemente Lo que más llama De los videojuegos Porque son obras Con las que a la larga Nos terminan hablando Y nos terminan conectando Entonces yo quise Cuando propuse El lance de la propuesta Explorar precisamente eso Explorar el lado estético El lado artístico De los videojuegos Y en particular Verlos como obras Que son creados Por todos Y no solamente Por los productores Porque los jugadores Al tenerlo que jugar Y al hacer comentarios Y al hacer crítica Y al hacer los gameplays Al hacer todo esto Comienzan a dialogar Directamente con los productores Y los productores Responden eso Dentro de los juegos Que van desarrollando Y a la larga son obras Que todos estamos creando Juntos Todo el tiempo Venga, venga Esto suena muy bueno Entonces yo quiero preguntar ¿Se habían hecho Cosas por el estilo Antes? Porque como tú dices Es cierto Siempre lo enfocan Es por el lado educativo Por el lado Del entretenimiento Hay algunos Youtubers E influencers Dentro del mundo gamer Que le han dedicado Algunos capítulos Por así decir Al arte En los videojuegos Pero no había Hasta ahora Una serie como esta Que se le dedicara De lleno a hablar Del arte En los videojuegos Y más importante aún Dentro de nuestro contexto Exacto Entonces El gran reto Para Diana Y para todos En la Corporación Cultural Almenar Fue empezar A descubrir A todas esas personas O más que descubrir Nosotros Darnos cuenta Del ecosistema Que se viene Entretejiendo En Medellín Desde hace Más de Década y media Que tiene Como tú decías Desarrolladores De videojuegos Jugadores Profesionales Tiendas Etcétera Y los videojuegos Es algo Tan abarcante Algo tan amplio Que No solo implica A personas Dentro del mundo De los videojuegos Sino que implica También Otras instancias Como Productoras Audiovisuales Entonces Es aquí Cuando yo quiero Presentar propiamente Invitar A dos grandes Aliados Que hemos tenido En este proyecto Porque Al principio Nosotros Nos pensamos Algo que Se podía decir Era chiquito Pero Fue en la medida Que vivimos Esa esencia Misma Del mundo Gamer Que es la Congregación Que es la Interacción Con nosotros Que esta idea Se fue potenciando Que se volvió Algo muchísimo Más grande Y yo Yo creo Que eso Y también Es el hecho Que a la larga Lo que estamos Tratando de hacer Es darle Aunque sea Un espacio Pequeño Una voz A todo este Ecosistema Para que Nos cuenten Ellos Que están Haciendo Y como Lo están Haciendo Y que sueños Tienen Y creo Que también Por eso La acogida Ha sido tan Bonita Dentro del Ecosistema Porque Lo que Lo novedoso Que nos estamos Ofreciendo No es decir Que los videojuegos Son arte Porque eso Discusión Ya lleva Muchos años Sino ver Que arte Estamos produciendo Acá Y darles Ese lugar Que yo creo Que se merecen Y no han tenido En muchos espacios Si han Existido Pero Estamos tratando De apoyar Ese Proceso Perfecto Entonces No se diga más Vamos a darle Entrada En este momento A Juan David De Frecuencia Gamer Y Ana María Pérez De Máquina Espía Productora Audiovisual Que deben estar Por allá Tras bambalinas Cantando La canción De El frailejón Ernesto Pérez Pero Chicos Los llamamos Me encantan Cuéntenos Un poquito De ustedes Quienes son De donde vienen Ok Bueno Nada La verdad Estamos cantando Esa canción Del frailejón Que está super pegada No los escucho En este momento Creo que tienen El micrófono apagado Ya Hola Listo Ahora sí Ahora sí Es verdad Estábamos cantando La canción Del frailejón Detrás Perdón Hacer la banda Suena oficial De la serie Está muy pegada Y no La verdad Pues bueno Para los que Ya me conocen Juan David Bermúdez Alguien que apoya Fuertemente La industria De videojuegos Tanto Aquí en lo local En nuestra ciudad También como A nivel nacional Que buscamos Dar a conocer Lo que sucede Con los diferentes Desarrolladores De nuestro país Las diferentes Iniciativas Los diferentes Desarrollos Los diferentes Proyectos Que se hacen Y que le podamos Dar viva voz A todo ese talento Que tenemos Bueno Hola Wanda Hola Alejo Diana Y bueno Yo soy Ana María Soy parte del equipo De Máquina Espía Nosotros nos enfocamos En todo lo que es La cinematografía Y los proyectos Transmedia Nosotros construimos Metáforas fantásticas Para hablar De temas difíciles Ya sea De temas científicos Tecnología Ciencia De la salud Y pues nada Aquí estamos Nos embarcamos Con los chicos De Almenar Con los chicos De Frecuencia Gamer Para llevar a cabo Esta serie Mundo abierto Que no se la pueden perder Exactamente Es una serie Que tiene mucho amor De parte de nosotros Y cuando Alejo Y Diana Llegan Y nos dicen Como Hey Está este producto Que se imaginan Y pues bueno Digamos que de nuestra parte Como Frecuencia Gamer Ya teníamos en mente Que hey chicos Hay que hacer una serie Hay que trabajar en una serie Para nuestra industria De videojuegos Cuando no sé Pero ya la estábamos Ya la teníamos en papel Ya queríamos como Empezar a imaginarnos Como podría ser esa serie Y que lleguen ustedes Fue como la ficha Que le faltaba A ese armotodo A ese lego A ese puzzle Que le hacía falta Para conectar Y hacer match Y de cierta manera Poder evocar El talento De todos los que han estado Participando En esta producción Y poder llevar a cabo Lo que es mundo abierto Total Yo creo que esta serie Hace parte de una unión De voluntades Para poder llevar a cabo Algo tan bello Que es Yo espero que todos Lo puedan disfrutar Más adelante Y que bueno Aquí estamos Para contarles Así es Secretos Secretos de la serie Bueno Empezando por ahí Por la parte De los secretos Nos gustaría saber Aquí Desde Almenar ¿Cómo ha sido Esta experiencia Para ustedes? ¿Cómo ha sido Entrar En el mundo abierto Recibir esta invitación Con algo muy sencillo? ¿Por qué Decidieron unirse A A la serie? ¿Qué les llamó la atención? A nada Bueno Yo creo que para mí Lo más importante De todo Siempre es crear La producción audiovisual Es algo Un poco complejo No solamente Es poner una cámara Y poner a grabar Y ya Porque pues es una concepción Que se tiene hacia afuera Yo creo que viene Un proceso Muy grande atrás Y si hay personas Que quieren crear Hay personas Que tienen Las ganas En este Proyecto Tenían un guión Ya escrito Eso es un avance gigante Porque el guión También es un proceso Largo Yo creo que Desde ahí Empezó Querer crear Y pues nada Yo la verdad Entré como en diciembre Que conocí a Wanda Ok Bueno De mi parte Como les dije al inicio Ya desde Frecuencia Gamer Se venía Pensando en Qué vamos a hacer Cómo le vamos a seguir Aportando a nuestra industria Cómo podemos hacerla Crecer de otra forma Cómo contar Todas esas historias Que hay alrededor De todos esos talentos Y que llegaran ustedes La corporación Almenade Y nos dijeran Mire Estamos con este Proyecto Es algo así Chiquito Como lo dijo Alejo Era algo pequeño Cuando Nos cuentan la idea Y pues el bombillo Se nos prende Es como Ey Queremos una serie Y queremos algo así Y como bueno Cómo lo vamos a lograr Cómo lo vamos a hacer Y de cierta manera Sí Como se dice por ahí El enano se nos creció Fue algo que Le estábamos Como apostando Como decíamos Hacer algo Hagamos algo bien Hagamos algo En el cual Podamos contar No solo una historia Porque ese era como El inicio de la idea Solo como Una historia Que recopilara varias Pero en una sola Y poder Abrir ese abanico Y poder tener Cinco capítulos Y cada uno Contar una mirada Diferente Desde la industria Para mí Ha sido algo Muy bonito Muy bello Y muy aportante A lo que la gente Va a poder ver Cuando la serie salga Claro que sí Yo rescato algo De lo que decía Ana Y es que Obviamente Con ustedes El proyecto Creció un montón Pero hablar De todo el proyecto Hablar de todo El desarrollo De la beca Implica Conversar un poquito De lo que se hizo Previamente Antes de Entrarle ya La producción Antes de que Se sumara Frecuencia Antes de que Se sumara También Ana Desde Máquina Espía Es hablar un poquito De eso De la escritura De los guiones De cómo fue Digamos Imaginarse La serie Imaginarse El título Imaginarse Los componentes De Mundo Abierto Que habla Bastante En sí De lo que Va a ser La serie Que vamos A lanzar Dentro de poco La escritura De los guiones Fue algo Reversada Se podría decir Que Fue un trabajo Conjunto Aquí A cuatro manos A cuatro manos Y Nosotros lo que Queríamos Era Teniendo en mente El referente De Highscore En este momento Es una serie De Netflix Muy reconocida Porque cuenta La historia De los videojuegos No solo La historia De los videojuegos En la industria Norteamericana Sino A nivel global O sea Que es una apuesta Super gita Y lo cuenta Todo de una forma Muy dinámica Con las cinemáticas Y el estilo Que conocemos Ya de las producciones De Netflix Pues nosotros Dijimos Ve Queremos medirnos De algo así Aquí En Colombia Medirnosle A contar La historia De los videojuegos En Colombia Para la cual Solo hemos dado Un primer pasito Una primera temporada Que es un primer paso Para luego Seguir contando Esta historia Y aquí viene El mayor reto De todos Creo yo Que Era Contar Todo esto En Cinco minutos Siete minutos Más o menos Porque esta va a ser Una serie Que vamos a lanzar En las redes sociales En YouTube Entonces Necesitamos Un formato Muy dinámico Que va a competir Con los contenidos Que hoy se ven En TikTok Que son cosas Supremamente rápidas La atención De la gente Ya no aguanta Más de un minuto Y eso fue lo que Nosotros propusimos Vamos a engancharlos Durante cinco O siete minutos A la historia De los videojuegos Con una presentadora Con unos entrevistados De los cuales Vamos a estar hablando También ahorita Y que fue Toda una odisea También Digamos que Contactar Conseguir De empezar De empezar a escarbar Dentro de todo De ese ecosistema Para dar Con esos perfiles Que terminaron Enriqueciendo Los guiones Porque aquí Me gustaría También pasarle La palabra Algo es Escribir un guión Para una serie De ficción Pero otra vuelta Muy distinta Es escribir guión Para una serie Documental Y yo creo Que eso se sintió Porque hay cosas Que no se pueden Predecir nunca En el papel Que van a pasar Pasan También en las producciones De ficción Pero sobre todo Pasan los documentales Donde te estás Enfrentando A la realidad Viva Que no se puede Encerrar Solo en un guión Y alejo No, completamente Incluso Yo creo que muchas personas Entenderán Cuando digo que Una cosa es tenerlo En papel Pero en el momento De la producción Todo pasa Todo Todas las cosas Más improbables Son las que pasan En producción Pero yo creo que Una forma Es tener muy aliado Al departamento De producción Y al departamento De dirección ¿Cierto? Yo creo que todo Es una coordinación Completa Y tener plan A, B, C, D, E O sea Todos los planes Posibles Para el caso De que pase Cualquier eventualidad Entonces Yo creo que Almenar Le ha puesto El corazón A los guiones Eso se notó Cuando Máquina llegó También con ayuda De uno De los compañeros De Máquina Juan Davigil Pudieron revisar Los guiones Y la verdad Estuvieron súper abiertos A escucharnos También Y yo creo que Eso pudo enriquecer Porque es una construcción Muy bonita Y que se llevó Muy juiciosamente ¿Cierto? A pesar de que De pronto Cultural Menar No había tenido Algún producto De esta De esta magnitud Y que de pronto Para Frecuencia También fue algo Un poco más grande De lo que se esperaban Se pudo llevar a cabo Porque desde el principio Todo venía muy estructurado Desde el guión Eso es muy importante Algo de lo que es Ahí me gusta mucho Y es Eso de tener La mente abierta Yo creo que Es una cuestión Que Se trasladó Desde La idea De la serie misma Que está en el título Hasta la forma En la que trabajamos O sea Esta serie En ese sentido Le hace honores A Eso que se vive En el mundo De los videojuegos Juan puede hablarme Mucho mejor De esto Y es que Cuando nosotros Estábamos en la labor De conseguir Desde la producción Porque Los Productores De este proyecto Somos Corporación Almenar Y Frecuencia Gamer Estamos aquí En una coproducción Algo que a mí Me sorprendió Cantidades Fue ver Que dentro del mundo Gamer La gente se apoya Demasiado Es una cosa Absurda O sea Como Utilería No, yo tengo Un grupo focal Que nos puede ayudar Diez amigos Que nos van a traer aquí Las figuras de acción Que van a ambientar El set No, uno de los entrevistados Me va a traer Las gafas de realidad virtual Que va a servir Para grabar una escena Eso es algo nuevo Para mí Y Vemos que me Me tocó Profundamente Hombre ¿Por qué es esto Tan colaborativo? Juan Tan amoroso Bueno Yo creo que Vienen tejiendo Ustedes Pues desde antes Que se dio De esta manera Tan bonita Bueno Yo creo que Esto viene De algo Que diría yo Que ha sido Una industria O digamos El videojuego Ha sido tratado Como Que es para jugar Y ya Pero al ver Las posibilidades Que ha generado El mismo ecosistema La misma industria Al generar empleo Al generar Estudios Al poder dedicarte A estudiar Lo que es el desarrollo De videojuegos El de experiencias Interactivas Analizar videojuegos Se convierte En algo Que se vuelve Muy propio Y es como Que Estoy tratando De que la gente Me crea Lo que yo hago Lo que yo construyo Y si alguien Me cree Y esa persona Se acerca a mi Y sigue como Por ese camino Sigue apoyando Lo que yo hago Pues yo trato Como de que Si él necesita ayuda Yo se la voy a brindar Y seguramente Cuando yo la necesite Él lo va a hacer Entonces de cierta manera La comunidad Sabe que Solos No crecemos Pero juntos Somos más Y empezamos a generar Espacios Empezamos a abrir puertas En otras empresas Empezamos a generar Nuevos vínculos Tanto en la educación Como el ser El generar amistades nuevas Que me ayudan A que Si mi empresa No tiene Este conocimiento No tiene este poder Para realizar tal cosa Pero la otra Si se juntan Y lo pueden lograr Entre varios Entonces Yo digo que Esta industria Y como tal Esta comunidad Logra El crecimiento Y logra Todo eso que tú has visto El que nos apoyemos Es por eso Es porque saben Que si nos Junticos Podemos lograr más cosas Entonces creo que Eso es como A la conclusión A la que también Hemos podido llegar nosotros Es una comunidad pequeña Es un nicho pequeño Pero juntos Nos colaboramos Juntos nos apoyamos Si alguien necesita algo Siempre se trata De colaborarle Siempre se trata De ayudarle mucho Porque la idea Es que en el país Se sienta Y se conozca Que Colombia Es un buen lugar Para desarrollar Y encontrar Buen talento Bueno Y ya que tocamos El tema Lo colaborativo Que también fue Una de las cosas Que más me impactó Yo no esperaba Tener una recepción Tan Tan bonita Y como tan Participativa Cuando empezamos A tirar redes A ver Quién nos podía ayudar Y como esto Fue una bolita De nieve Que se fue creciendo Cada vez más Hasta volverse Lo que se convirtió Hoy Cuéntanos un poquito Más sobre Todas esas personas Que decidieron unir A este Proyecto Este pequeño Bueno Eso fue Eso fue muy chévere Eso fue muy chévere Diana Porque Pues principalmente Como te dicen Era primero Que nosotros Nos convenciéramos De que iba a ser posible De que El juntarnos Con ustedes Se iba a lograr Un buen trabajo El que Máquinas Pida llegara Y nos diera Ese plus Que posiblemente Faltaba En cuanto a dirección Pues nosotros Somos de comunicación Pero no todos Son los expertos En dirigir No todos son expertos En saber Cómo se hace Una serie Todos tienen Las diferentes habilidades Pero obviamente Ya llega El acercarnos A la comunidad Y decirles Chicos Vamos a hacer Una serie Vamos a hacer esto Queremos plantear esto De esta forma Ellos solitos Ellos me dijeron Claro Cuenta con nosotros ¿Qué necesitas? ¿En qué te podemos apoyar? Yo quisiera Hubiera querido Que en esta primer serie Pues hubieran quedado todos Pero uno dice No es imposible Meterlos a todos En cada uno De los capítulos Porque no O sea Queda supremamente largo Tres horas por capítulo Exactamente Tres horas por capítulo Y pues Siempre como se dice Hay que dejartela por cortar Los que De pronto De la comunidad Que estén viendo Yo Cada uno Cada uno Fue citado en una hoja Y fuimos escogiendo Como bueno Con qué perfiles Quienes Quienes Pueden estar ahí También Tuvimos en cuenta El que Las personas Que conectaron con nosotros Estuvieron ahí con nosotros Que nos escribían diario Venga chicos Cuando arrancan Cuando empiezan Cuando necesitan aquello Obviamente los tuvimos De cierta manera De cierta manera en cuenta Mucho más rápido Pero de aquí en adelante Lo que se viene Es muchas más cosas Y vamos a necesitar Todos esos perfiles Para empezar a incluirlos En lo que puede ser Una segunda Tercera temporada Pues no me quiero alargar Pero es como para dar Ese pequeño acontecimiento Entonces cada uno Aportó desde su conocimiento Algunos me decían Ey En este momento No puedo Durante los dos Este primer mes Que yo sé que ustedes están grabando Pero luego escríbeme Para ver yo Cómo te puedo ayudar En postproducción Entonces Es la misma comunidad Que también está apoyando Al crecimiento Y pues obviamente Es algo que no se ha hecho En la ciudad Posiblemente no se ha hecho En el país Y empezar desde acá Y empezar a contar Esas historias Ha hecho que Ellos digan Yo quiero estar ahí Yo quiero apoyar De cierta manera Y quiero también Generar a que Algo bonito Pueda salir En esta En esta miniserie Es una cosa impresionante También La variedad Que se encuentra Dentro de todas Esas personas Que respondieron Porque Como decíamos Al principio El mundo de los videojuegos Extiende sus redes Hasta Tan allá Que Va más allá De los videojuegos Entonces Dentro de nuestros Entrevistados Tenemos a una persona Como Ethan De aumentados Que utiliza La realidad virtual Pero La realidad aumentada Dentro del Inventario Tenemos Streamers Tenemos Jugadores De videojuegos Tenemos Tiendas Gamers Y geeks Que se dedican A hacer Torneos A nivel Local Y nacional Tenemos unos Invitados Muy potentes Yo personalmente No sabía Que se podía Encontrar Tanta variedad Dentro de este mundo Y creo que Entre muchas Otras cosas Que nos conectamos Creo que Ahí me conecto Con Ana Que tampoco Es que Seas muy Gamer Hay muchas Cosas que Viniste Descubriendo En este proyecto ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue Entrar A esta serie Y ver hoy? Por Dios Fue complejo Fue muy complejo Al principio Porque Yo creo que El mundo De los videojuegos Es algo que Me ha llamado Mucho la atención Pero no es algo Que yo haya Practicado ¿Cierto? Algo como que Yo haya Me haya sentado Días completos A jugar O a ver Cómo creo Algo Pero últimamente Y ahí les voy a Confesar Viene de un año Dos años Para acá Que detrás de mí Viene ese tema De ojo Ojo con los videojuegos Que ahí están pendientes Ojo que Necesitas Ejemplos Crear narrativas Para videojuegos Ojo que necesitas Empezar a pensar Un poco más Acerca de la gamificación Esto me parece Algo súper valioso Y yo creo que Cuando llegó Esta serie Como a mis puertas Por medio de Wanda en realidad Fue como Espera Yo creo que ya Ya es el momento De empezarme a empapar Un poco de esto Y les tengo que admitir Que gracias a esto Entonces he ido Empezando a jugar Algunas cositas Soy súper mala Pero ya he empezado A jugar un poquito Empecé a aprender A jugar League of Legends Y soy muy mala Soy súper mala En Clash of Doll Wow Sí, sí, sí Y ya Ahí voy Es uno de los videojuegos Digamos que En ese momento Estaba en su apogeo Pues Que sigue creciendo Más comunidad Que para algunas personas Se ha vuelto Que es difícil No es fácil De jugar por todo Lo que hay que hacer Y a veces También por la comunidad Que a veces hay que aguantar Algunos como que No sos tan bueno No sos tan En fin Para no entrar En esos temas Pero qué bueno Ana Que te estás sumando A lo que es la industria De videojuegos A jugar Y es una invitación A todos Jueguen algo Es como cuando uno le dice Haga ejercicio Haga ejercicio Por lo menos algo Y jugarte algo Un poquito Jugar algo Que eso sirve Para la distracción Eso sirve para ir Conociendo esta industria Y es muy importante Yo a todo el que le digo Todo el que me dice Cómo entro en la industria De videojuegos Eh Qué tengo que hacer Yo le digo Empiece a jugar Empiece a jugar Y a poco Uno se va enamorando Yo creo que De esta industria Y yo creo que eso Me ha venido pasando Me ha venido pasando Y la serie lo reafirmo Un poco más Porque así todavía Me falte mucho Mucho camino Eh De a poquitos De a poquitos he ido Y ya hoy puedo entender Y me encanta Lo que hemos construido Porque he aprendido No solamente Lo que dice la serie Sino de las personas Que están alrededor De todo el tema De videojuegos Para mí lo más difícil De todo este proceso Ha sido cuando En un detrás de cámaras Me preguntaron Cuál fue su videojuego favorito Yo creo que en ese entonces No lo tenía claro Pero ya hoy Puedo decir Algunitos Qué bueno Qué bueno Yo quisiera Bueno y si puedes decir Algunito Te voy a corchar Ay no No me corche No pero por ejemplo League of Legends Me ha gustado mucho Me ha empeliculado Un montón Y Y no Yo creo que Volver a los clásicos En ese entonces Creo que esa fue mi respuesta Volver al clásico Empelículate otra vez Con Mario Que jugaste de pequeña Empelículate otra vez Con Donkey Kong Que nunca pasaste Empelículate con Crash Me encantaba Crash de chiquita Entonces creo que ahí Ahí he ido recolectando Un poquitico de nombres Que cuando me hicieron Esa pregunta No tenía claro para nada Ahora ya Yo agregaría Ya tengo Lo Lo que digo Juan Y es Si quieres entrar A la industria De los videojuegos Bueno juega algo Yo le agregaría Una cosita Mira Mundo Abierto Sí Mira la serie Total Porque Definitivamente Entrarle A esta industria No es solo jugar Y yo creo que eso es Lo que me llevo yo Es uno de los aprendizajes Durante todo este proceso De investigación y escritura Para los guiones Durante el rodaje Conociendo a todos los entrevistados Hay un lugar Para las personas Que se quieran dedicar Ya Si no es a jugar Como profesionales A diseñar A crear historias Esto es un nicho Supremamente importante Para la gente De humanidades Por ejemplo Porque los videojuegos Tienen Artes visuales Tienen Literatura Tienen filosofía Ahí metida Tienen historia Así es Y es un mundo abierto Para que la gente Entre y vea En qué se puede Desempeñar También en qué se puede Yo quisiera Alejo Que entráramos Un poquito Y le contáramos A la gente Por lo menos Los títulos De los De lo que son Los capítulos Para que la gente Empiece a entender Y a conocer A qué es lo que Queremos llegar Con esta serie Está muy bien Revisemos así De forma resumida De qué tratan Los capítulos Y luego nos vamos Con preguntas Que tengan por ejemplo Ahí en En redes Ok Le doy el paso A Dianita aquí Que Lo tiene todo Bien estructurado Son cinco capítulos Empecemos por eso Son cinco capítulos Los capítulos También tuvieron Varios cambios A lo largo Del desarrollo Del proyecto Pero finalmente Decidimos Hacerlo así En primera instancia Estamos hablando De En el primer capítulo Del asunto De la interactividad De la importancia De la interactividad En los juegos Por el hecho De que Como es un videojuego Se tiene que jugar Necesariamente Por la interacción Entre Y Para realizarse Porque un videojuego Que no se juega Pues No Realmente No No está haciendo nada Y Explorar Toda esa importancia Esa interactividad Se va más allá Del jugador Juego Y se vuelve Una interactividad Entre Los distintos actores Que hacen parte Del ecosistema Lo cual nos lleva A nuestro segundo capítulo Donde hablamos De la comunidad Y del ecosistema Gamer local Miramos Distintos actores De distintos campos Dentro de ese ecosistema De los videojuegos Está Divulgación Periodismo Está Jugador Desarrollador Somos tres Sí Y también Desde la parte comercial Sí La parte comercial Tenemos la participación De Games Colombia Por ejemplo Que es Una empresa Muy importante Aquí A nivel local Exacto Y básicamente Lo que queremos hacer Al mostrar Todas estas personas Y qué es lo que hacen Es preguntarnos Cómo su participación Dentro del ecosistema Está ayudando A crecer Y a expandir Esta industria Cada vez más Creando Nuevas posibilidades Para la gente Que quiera entrar Y desempeñarse En alguno De estos campos Puede que Tu ficha Dentro del mundo De los videojuegos No sea ser El rey de LOL O desarrollar videojuegos Sino vender Sillas gamers O fabricarlas Pues ahí Estás aportando Mucho al ecosistema Porque los jugadores Profesionales Necesitan una silla Ergonómica Para darle Darle Horas enteras A LOL Esto Y digamos La participación En los diferentes Medios Que tienen Todos los diferentes Actores del ecosistema Nos lleva a hablar En el tercer capítulo De De Cómo Los videojuegos Comienzan O preguntarnos Los videojuegos Pueden afectar El mundo real El mundo fuera Del videojuego Aquí ya el videojuego Hemos visto que Comienza a expandirse Mucho más De la pantalla Y la consola Y comienza A meterse En nuestro mundo Aquí hay mucha tela Para cortar Nosotros Exploramos sobre todo El asunto De la realidad aumentada Y todas las posibilidades Y todo lo que se está haciendo Alrededor de la realidad aumentada Yo quiero decir Que a veces Las ideas Vienen de los lugares Menos pensados O sea Hablar de realidad aumentada Es hablar De un montón de temas Que están a la vanguardia Y que como ahorita decía Ana Es imposible ignorar Por eso estamos hablando De los videojuegos Es una industria Que ha crecido tanto Que ya es imposible Ignorar Cómo está transformando Nuestra realidad Pero para este tercer capítulo Y para esa pregunta De ver Cómo los videojuegos Están transformando La realidad que nos rodea Yo en la escritura De ese guión Tuve una inspiración Muy rara Y fue Haberme comido una hamburguesa En el restaurante Mario Bros Y aquí Tiene como Mil sucursales Mil sedes Sí Entonces Tú vas manejando Por la 33 En Medellín Y te encuentras Uno o dos restaurantes Y ver a Mario Ver a Mario relacionado Con comida Y decir Ay es que Hasta en lo que comemos Están los videojuegos De ahí salió Un poco esa pregunta Bueno Yo El cuarto capítulo Pues ya que estamos Hablando de Mario Estamos hablando De los clásicos Clásicos De la crema innata De los videojuegos Pero no se olviden Que esta serie Va también sobre el arte Entonces así allá Va el cuarto capítulo Y el cuarto capítulo Lo que estamos explorando Es la tradición Artística De los juegos Sí, total De dónde nace Los desarrolladores de hoy Cuáles son sus juegos favoritos Por qué son esos Sus juegos favoritos Qué elemento Qué hace que un videojuego clásico Sea un juego clásico Como De dónde bebe Cuáles son esas fuentes Artísticas De las que bebe Los videojuegos Es toda la pregunta De ese cuarto capítulo Entonces recuperamos Los clásicos Volvemos un poco A nuestra infancia Y cómo todo eso alimenta Lo que estamos haciendo ahora Eso es hablar Del pasado Eso es hablar del pasado De los videojuegos En la nostalgia Un poquito Sí Lo que nos lleva Al quinto capítulo Que es personalmente Mi preferido Que ya es Mirando el pasado Pensar Cuál va a ser El futuro Es decir No es Tanto como Ah no Es que dentro de 50 años La tecnología Creemos que va a ser tal Y entonces vamos a poder Hacer estas cosas Sino pensar Los desarrolladores de hoy La gente Todos los actores No solo los desarrolladores Todos los actores Que están entre el mundo De los videojuegos Qué están haciendo Para hacer El futuro Para el futuro De los videojuegos Qué estamos haciendo hoy Para crear Ese futuro Que nos soñamos Y ahí entra Muy Fuertemente La parte educativa Porque hay Una apuesta Desde la educación Superior Y educación Pues formación Continua No necesariamente Universidades En torno A los videojuegos Y pensar Realmente Qué estamos haciendo Y hacia dónde vamos Ok Bueno Ahí conociendo Un poco Los cinco capítulos Antes de irnos Con lo que es La sorpresa Del trailer Que ya por ahí Estaban viendo Antes de que la tirara Jorge Por favor Bueno Les cuento Que por acá Nos han estado Escribiendo En el Twitch Blue Fox Nos escribió también Fabián Bartolo Quiero ver ya Alguien preguntaba Por la fecha Qué fecha Se tiene Para el lanzamiento Presencial Para que las vayamos Para que las van Ahí teniendo en cuenta Y también Acá Alguien decía Me sorprende Que Asados Mario Bros No haya sido demandado El futuro está También dice El futuro está En la realidad virtual Y los metaversos Pero aún No están Accesibles Por temas de hardware Ahí nos dice Blue Fox Muchas gracias Por comentar Entonces no sé Si vamos con el tema De fecha O si primero Comentamos el trailer Que ya Nos lanzaron la sorpresa Y está ahí Entonces Como ustedes decían Chicos Yo creo que podemos Ir hablando un poquito De estas imágenes Que estamos viendo Y que esto nos lleve A comentar Algunas infidencias También De la producción Como tal Del rodaje Sí Porque Ana decía ahorita Pasar del papel A la acción Hace que Sucedan demasiadas cosas Y yo creo que sucedieron Muchas cosas Esas semanas Que estuvimos dedicados Al rodaje Entonces pues Para hacer un comentario breve De lo que vimos La serie Tiene una presentadora Nos fuimos Con una mezcla Un poquito De ese formato Que es más clásico De los documentales Con el presentador Que te va comentando Un poco El tema Que se va a desarrollar En cada capítulo Y también Tenemos entrevistados Entonces pues Esas imágenes Del primer capítulo Que vimos Tienen a nuestra presentadora La saludamos A hoy A Kai Es una gran cosplayer De aquí De Medellín Influencer También en redes Pónganle un ojo Los disfraces Que hace Esa mujer Simplemente Te vuelan la cabeza Bueno Yo ahí quiero Corregir un poquito Cosplay Utilice La palabra Disfraces Exactamente Son los nervios El pánico Son los nervios No pero Está bien Está bien porque Como lo dice Alejo Pues no No conoce mucho De lo que es Esa industria De lo que de pronto Puede ser un cosplay Mucha gente le dice El disfraz Pero exactamente Se le dice Es un cosplay Porque es una representación Lo más cercana A ese personaje Que de pronto Tanto nos gusta Y pues Como reencarnarlo Traerlo A lo que es La vida real Onda Sabes que me parece Súper importante Lo que estás diciendo Porque hay algo Muy importante Que me gustaría Compartirles A todo el mundo Que es Algo que hacemos También Desde Máquinas Pide Que en este momento Sea como El momento Perfecto Para explicarlo Y es la formación De públicos Esta serie Alude un montón A la formación De públicos Porque planteamos Una pregunta Muy clara Que ahorita Diana nos estaba Compartiendo En cada uno De los capítulos Y se van respondiendo Y con ayuda De las personas Que participaron Con el mismo guión Que nos da la presentadora Con todo Como que se va respondiendo Y vamos aludiendo Que estas personas Vean un poquito De lo que se está Haciendo acá Cierto Que así sea Un grupo pequeño Como lo estaba Contando Juan Ahorita Por ser pequeño Tiene unos niveles Impresionantes Es increíble Lo que estas personas Y expertos Que fueron A cada uno De los capítulos Hacían Y todos los que faltaron Entonces Este tema De la formación De públicos Me parece Súper importante Porque en una Primera Segunda Las temporadas Que hayan Se va a aludir También a eso Hay gente Muy tesa Por descubrir En efecto Hay gente muy tesa De Medellín Del Valle Aburraque Está esperando Su espacio Para aparecer En mundo abierto En futuras entregas Y Algo Que Juanda Me dijo Que él es muy Visionario Es que esto No se puede Quedar solo En Medellín Videojuegos Se están haciendo Hoy por hoy En toda Colombia A Ucrania A Bogotá A Iquira Pereira A Iquira A Cana A Bogotá Me tienen que llevar A Pereira Así es Así es Yo creo que El tema De hacer Una Esta Esta serie Documental Y decir Que obviamente Por temas Logísticos Por temas De dinero Por temas De tener Que como bueno Por donde arrancamos Es como Estamos en la ciudad En una de las ciudades Donde la comunidad Está creciendo Donde El tema Del videojuego Lo están entendiendo No como El que se sienta A jugar Y perder el tiempo Como se decía Ahora ya es La persona Que se siente Desarrolla Experiencias Crea contenidos Diferentes Interactivos A través De un videojuego Ya se están Educando A través De un videojuego Ya se están Llevando A nuevos Espacios Donde Se pueden Digamos Mitigar Peligros Entonces la gente Aprende A través Se educa Y pues siempre He dicho Que jugar Y mientras Mientras jugamos Se va aprendiendo Para mi es lo mejor Entonces si Yo le digo Alejo Como y Alejo Esto no se puede Quedar acá Tenemos Es que si arrancamos Por acá Así haya sido La primera entrega Yo le llamo A esto Abrebocas Porque la verdad Lo veo como un Abrebocas Y es de lo que Se puede contar acá Porque aquí todavía Hay muchas cosas Por contar Pero también Nos tenemos que ir Al resto De las comunidades Y el resto De ciudades De nuestro país Bucaramanga Barranquilla Bogotá Cali Pereira Cierto Manizales Que están empezando A mostrar Talentos Empresas Que seguramente Con esta serie Pueden llegar a darse A mostrar En otros lugares Y que la gente Se interese Y que posible Lleguen futuros Compradores Entonces si Creo que están bien Apoyados Y es creo que Lo más bonito Que podemos hacer Tanto ustedes Como corporación Como lo hacen Máquinas Pia Con su pasión Y nosotros Como ese medio Que hemos estado Ahí detrás Apoyando a cada uno De los talentos De nuestra industria De videojuegos Claro Eso no quiere decir Que los invitados Que tenemos Para esta temporada Y que ustedes Van a poder ver Dentro de poco No sean Reconocidos Más allá De Medellín Son personas Muy tesas Como nos comentaba Ana Que tienen Reconocimiento Nacional Y algunos incluso Reconocimiento Internacional Y que fueron Muy amables Pues en brindarnos La oportunidad También de Compartir con ellos En el set Hablando un poquito De eso Del set Yo quiero que hablemos De momentos Que cada uno Aquí rescate Como un momento Del rodaje Un momento divertido Un momento triste Un momento muy alegre Porque Fue un rodaje Pues yo nunca había Habido una experiencia Así Sí Fue una experiencia Para muchos Muchas cosas También fue atropellado Por momentos Y esos atropellos Pues dan lugar A cosas muy divertidas También Entonces Juanda No sé si de pronto Tengas algún momento Del rodaje Que Que se te haya Yo quiero hablar Antes del rodaje Porque O sea Yo creo que No sé O sea Las cosas Cuando son Pa' uno Se dan Nosotros en ese momento Estábamos Compitiendo Por decirlo así Por un apoyo Económico Y decíamos Como que Si ese apoyo Sale Vamos a poderle Brindar Muchas más cosas A lo que es La serie Y que sale El apoyo Y me gustó Mucho Porque O sea Prácticamente Estrenamos Los nuevos Equipos De frecuencia Gamer En toda la serie O sea La serie Literalmente Es nueva Desde inicio A fin Desde su producción Desde su Desde su tecnología Y todo lo que Se ha hecho Y eso me Pareció Como bueno Las cosas Se nos están dando Es por algo Es porque Posiblemente No sé El tema De la energía El tema De que estamos Trabajando juntos De que hay una pasión En cada uno De los equipos Está haciendo Que esto Se pueda lograr Algo Del momento De rodaje Que Que yo diga Wow O sea Esto es Esto es Una cosa De locos Cuando uno está ahí Yo diría Que es el tema En el que Espero la presentara No me mate Pero es algo Que yo digo Como que Esto es duro Y puede ser duro Ya llevamos Dos días De rodaje El tercer día Dijimos Sale fácil Eso es mentira Eso es mentira Eso nunca pasa Y el tercer día Fue el más complicado Para la presentadora Porque los guiones No le cuajaban Salían de una forma Y éramos como No, así No, así Entonces yo digo No es fácil O sea Cuando iniciamos Y ese tercer día Era como que Ey, pero que pasa ¿Por qué no nos fluye No fluye con todos Pero fue un momento También divertido Porque bueno Vamos todos a la calma Vamos todos a Vamos todos a la calma Vamos todos a Relajarnos Para poder Continuar Y poder darle un fin A lo que era Apenas el rodaje Y cada vez Que completaba Una oración O una frase Era una dicha Era la gloria Hecha Pues sí Hecha en la tierra Ana De pronto Algo que Recuerdes tú Que se te haya quedado De esta experiencia Del rodaje Sí Yo tengo un momento Muy muy particular Y que es natural Pues que pueda llegar A pasar en cualquier Tipo de rodaje Pero fue demasiado charro Y fue El perro O sea La cantidad de perros Que pasaban Como ladrando O sea Era como una exageración Y todos éramos como Están sonando perros ¿Cierto? Sí Y los muchachos Venían como Están sonando Muchos perros Eso fue Muy complejo Y justo En las tomas Que quedaban buenas Justo en esas Ojo El perro El perro está sonando Otra vez Es increíble Pero Pero se pudo O sea Se logró Ok Yo quiero aquí Como Yo quisiera Como que mirábamos El tráiler Habláramos de él Ya como para ir cerrando Para no extender eso Porque sé que hay mucho Por contar Y seguramente Ah bueno Y que hablemos De la fecha de lanzamiento Y dónde va a ser Ahí está Ahí está nuestro tráiler Nuestro tráiler Para la gente Para la gente Que lo está viendo Como ven Se abarcan Videojuegos conocidos Se abarcan Esos inicios De lo que eran Los videojuegos Personajes De nuestra industria ¿Cierto? Haciendo Y mostrando su pasión Que me gustó mucho Eso de Mauro Cuando se puso la máscara Como Hey Puedo hacerlo así Entonces sí Claro Es tu silla Tú decías Cómo te presentas Y así cada uno Se van a dar cuenta En la serie Que cada uno Tiene una forma Única De presentarse Con todos los elementos Que teníamos en ser Tu trono Sí Ese fue Mi momento Del rodaje Por así decirlo Esos Esas presentaciones De cada uno De los entrevistados A mí concretamente Me gustó mucho La de Un profe De la Universidad De Medellín Ricardo Becerra Lo saludo Por si no se está viendo Que Él quiso saltar De la emoción Para Mostrarse Y hacer el saludo Como Hola Aquí llegué yo Y con ese salto Nos tumbó Medio cero Que teníamos Estado Armando Desde la mañana Ese fue Uno de los momentos Para mí Más bacanos Del rodaje Y Que hay por decir Del Fechas Del trailer Ah no Y ya luego Obviamente De las fechas Pues bueno Invitemos de una vez Resulta que Queremos Hacerle honores A lo que es Esta serie A este bebé Que se nos creció Con un gran evento Y ese evento Va a ser En un restaurante Gamer De aquí De la ciudad De Medellín Que queda Ubicado en el barrio De Laureles Y se llama Game Over Así es Fíllenlo Búsquenlo en redes Búsquenlo en Instagram La comida allá Es deliciosa Y el espacio Es genial Pueden encontrar Máquinas de arcade Pueden jugar allá Videojuegos Tienen Una gran variedad Una gran variedad De consolas Una gran variedad De juegos Es el espacio Perfecto Para los geeks Los gamers Y para cualquier persona Que quiera ir A comerse una hamburguesa Tomarse un cóctel Y jugar Mario Media hora Es el parche Perfecto Y va a ser aún más Perfecto Porque nosotros Vamos a estar allí A finales de mayo Haciendo el lanzamiento De esta serie Todavía no tenemos La fecha Fija 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 Pero sí Va a ser En la última Semana de mayo Y los invitamos A que estén Muy pendientes En las redes De Máquinas Pia En las redes De Frecuencia Gamer Y en las redes De la Corporación Cultural Almenar Porque allí es donde Les vamos a estar Dando información De este evento Que se viene Con muchas sorpresas Cierto chicos Así es Así es ¿Estamos alguna De las sorpresitas O las dejamos Todas? No, no Yo creo que todavía No No Sorpresas Para contarles Que van a haber Sorpresas Claro que sí Súper invitados Allí va a ser El lanzamiento Van a poder Disfrutarse Parte de la serie Que estaremos allá Y el resto Pues van a poder Ir al canal Donde va a estar Posteada Por aquí Blue Fox nos dice Me llevaron allá De cumpleaños Y los controles De N64 Funcionan Es un gran lugar Es un gran lugar Donde vamos a hacer Ese lanzamiento Ya hay varias Digamos así Empresas que dicen Yo quiero aportar Yo quiero apoyar Yo quiero estar allá Obviamente también Es una invitación A quien quiera Seguir aportando A la serie Seguimos buscando Si quieres ser Un patrocinador Si quieres ser Alguien que Ayude todavía Con postproducción Porque todavía Estamos con postproducción Y eso es alguien Que edite así Súper bacano Que quieras de pronto Apoyar Bienvenido también Entonces todavía Hay muchas cosas Por hacer Porque todavía Nos queda todo Este mes Y el otro Todavía terminando La serie Para poderles entregar Un muy buen producto A ustedes Totalmente No invitarlos Invitarlos A que caigan por allá Porque en serio Va a estar muy brutal Así es ¿Tenemos más preguntas? Ah ok Ok Ya le entendí a Jorge Ahí nos está mostrando El lugar Donde será El lanzamiento Eso sí lo podemos decir Game over Restovar Ahí lo van Ya lo habían dicho A encontrar ¿Cierto? Sí, ya lo habían dicho Sí se puede decir Entonces Ahí Vayan allá Y estén muy atentos Porque con ellos Vamos a hacer Todo el tema El lanzamiento Obviamente Posiblemente Va a ser Un foro Limitado Porque no podemos Tener mucha gente Allá ¿Cierto? Como que Se nos llene Y después no tenga Todo el mundo Donde sentarse O poderse disfrutar La comida Igual estén muy atentos Es por eso Que tienen que seguir Todas las redes sociales Del restaurante Game over De Frecuencia Gamer De Cultura Almenar De Máquina Espía De una vez Sí, así es Para que estén Porque algo Sí estamos seguros Desde ya Aunque no podamos Revelarles las sorpresas Y es que Se va a llenar Así es Se va a llenar Entonces Hay que estar pendientes Para reservar el cubo Así es Bueno chicos Yo creo que Eso es como Es de Abrebocas Espero les haya gustado A los que hicieron Sus preguntas A los que nos acompañaron Estuvieron ahí pendientes Realmente se van a venir Más en vivos Con más contenido Les iremos contando Qué sigue Qué viene Quiénes fueron Esos posibles invitados Ya vieron por ahí Algunos Ya le vieron El rostro A la presentadora Entonces nada más Que decir Alejo Ya te dejo Para que hagas el cierre No hermano Pues no me queda más Que agradecerles A todas las personas Que se conectaron Agradecerles a ustedes dos Por estar Hoy en representación De Frecuencia Gamer Y de Máquina Espía O sea Aquí estamos viendo A Juanda en pantalla Pero el equipo Muchachos Y el amor Que le hemos puesto Todos Para hacer esta serie Estamos hablando De más de 20 personas Solo en el equipo Sin contar Entrevistados Sin contar Los apoyos Que nos han dado Algunas empresas Entonces Juanda Es como El rostro De ese equipo Yo quiero ya Antes de aquí Aprovechar Y decir Muchas gracias Al grupo de interés De los chicos Que se sumaron Del grupo de interés A esta serie Porque aprendieron mucho Los que se sumaron Y llegaron Aprendieron demasiado Con nosotros Nosotros también Aprendimos de ellos Y ellos aprendieron Mucho de cada uno Del equipo de Ana Así que aprendimos Con el tema de producción O sea Es una locura Hacer cualquier cosa Hay que decirlo Con todo el corazón Muchas gracias Ana Y Máquina Espía Yo creo que También el objetivo De hacer proyectos Como este Es aprender A hacer cada vez Mejor cine Aquí en Medellín Y Ana fue fundamental Para ello Ella es la directora De la serie Como tal Y bueno Hay que decirlo Sin Ana No habría sido posible Ella nos dio Muchas claridades Sobre cómo Se debe hacer bien Una producción Incluso cuando No pudo estar En el set La necesitábamos Entonces Dirigía a través De una video Llamada en Meet Pero sí Muchísimas gracias Ana Y espero que para ti También haya sido Una experiencia Bien chévere Bien introducedora No vale Debo decirles Que son unos sesos O sea Un agradecimiento infinito Por dejarme también Hacer parte Y no Qué felicidad Saber que soy parte De esto Que vamos a seguir Construyendo Que tenemos Mucho camino Por delante Y reitero Son unos sesos Almenar Frecuencia Definitivamente Qué admiración Y respeto La que tengo A todos ustedes Vale Entonces ya Con el día De pronto Una despedida Algo Muchas gracias Que yo me quedo Sin palabras La verdad Ah no nada Ok Yo quiero cerrar Con nuestra Yo quiero cerrar Con nuestra frase De Frecuencia Gamer ¿Algo haya que decir Jorge? Ah ok Yo quiero cerrar Con la frase Que nos identifica Y es que Es momento De dejar el control En la mesa Y desconectarnos Porque aquí Termina este gran En vivo No se pierdan La serie Mundo Abierto El arte De los videojuegos Chao Chao Ya salgo fuera Ya puedo ver Se me reí No se pierdan 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 ¡Gracias!